¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Ricky Hombre Libre. No sé si escuché algo de Ricky Hombre Libre. Con Aldo el Aldeano. La Magia. Producción de Paulo Casas. Vamos a ver qué onda. La Magia está en los sueños. Está escondida en los detalles más pequeños. La risa y el llanto es el idioma del espíritu. Las nubes se van tal como se va la juventud. Se libra en tu sueño y ríe que esa es la actitud. No busques tu reflejo en el espejo de la esclavitud. No puedes dejar tu alma en una casa de empeño. La vida no sé quién coño la diseñó. Viajo en mi ilusión, tengo un corazón sin dueño. Puedes quitarmelo todo, sí, pero los sueños no. Nacer es un milagro, seguir vivo es otro hermano. Quizás cuando escuches que esto es mi aldea falta un aldeano. En barra de tierra no de sangre la palma de tus manos. Dame un abrazo sano, no hay raza entre los humanos. La Magia está en el sueño que te dijo alguien un día. Que por mucho empeño que le pusieras no alcanzaría. Pon los pies en la realidad y el alma en la fantasía. Que en la vida real no existe el mundo que vivir querrías. También he comido techos. Me he arrepentido de cosas que he hecho. Me ha llorado el alma, me ha dolido el pecho. Me he sentido como un desecho. Pero igual me quiero mucho, así que por mi lucho estoy en mi derecho. ¡Ah, qué hermoso! Lanza palabras con odio que solo serán sus propios barrotes en un futuro. Nadie es santo, nadie es puro. Si soltó unos hijos de puta, no hay luz que en esos ojos tan oscuros. Que nadie te mordee lo que sientes. Vive con tus sentimientos hasta el momento que contigo más no cuenten. No hagas como aquellas personitas que se mienten. Transformando a su presencia para agradarle a otra gente. Antes que lujo yo prefiero detalles. Siempre tengo un horizonte que la vida no me falle. He andado ciudades, cielos, mundos, que infiernos y valles. Lo que más quiero no está en ninguna vidriera en la calle. No existe amor cuando tú parezcas con yugo. Con un nudo en la garganta en ese tren ya no me subo. Un hombre no se mide por las mujeres que tuvo. Sino por los principios que mientras vivió mantuvo. Rompo caída con una buena acción. Para ver si paso mi vejez en paz en un sillón. Mirando a mis nietos correr si la muestra si lo quiere. Porque aunque tengamos mucha plata solo somos seres. Da el paso, el abrazo. El sí, el te quiero, sin miedo. No pienses que hay que darte algo primero. Lo que quieras es hacer algo por ti y para ti. No lo hagas que esperando nada el amor real no recibe pagas. Aunque lo niegues, hay algo más allá de esas paredes. No hagas caso a la voz que en tu mente te grita. No puedes, con el mal sabor de no intentarlo no te quedes. El laberinto tiene una salida por más que se enrede. Vives o no vives, tú eres quien lo decide. Arriesgate y ve por el cambio que el alma te pide. Quítate ese peso que volar alto te impide. La magia está en los sueños, brother, que no se te olvide. ¡Uh! Aldo, la aldeano, gente. Pa, loco. Cuando canta, digamos, desde su vivencia, es tan poderoso. O sea, su decir y su palabra es tan poderosa, loco. Me siento relacionado con muchas cosas de las que dijo. Y realmente por eso capaz que me moviliza un poco. Su manera tan sincera de rapear. Tantas veces caí, tantas veces me levanté, gente. Es algo tan hermoso el resurgir y el reinventarse. Ahora que estoy en pie, lo digo. Sé que el proceso es doloroso y es un bajón. Pero realmente, como Aldo decía, reconocer los errores, levantarse otra vez, saber qué no querés, saber qué hiciste mal para no volver a repetirlo. Hay tanta sabiduría en lo que dice. Y realmente no tengo dudas de que es alguien que vivió, que falló, que se levantó, que tuvo éxito. Que realmente pasó por todo lo que tenía que pasar para poder llegar a donde está hoy, ¿no? Y me parece una locura. Me parece una locura que alguien transmita tanto, loco. Transmita tanto. Es muy grosso lo que hace. O por lo menos es muy grosso cómo me impacta a mí, ¿no? Porque yo siempre lo hablo así. O sea, yo tengo mucho contacto con ustedes y sé que a ustedes también muchas veces les impacta y los ayuda. Y toman su rap siempre como estandarte para continuar con su vida y para que los acompañen en su vida. Y realmente a mí es como que hay veces que la manera que tiene para rapear, sobre todo, me impacta mucho. Ese coro es pero de otro planeta. Me encanta el hecho de que en este caso, digamos, fue para otro lado. Yo siempre lo que escuché de Aldo fue que las capas de voces pañadas sean como graves, ¿no? Y en este caso tenés la capa grave, pero tenés una capa bien arriba, que es la principal. Que tiene como una tensión y una intensidad muy particular para que realmente el mensaje es como hasta... Tiene un toque agresivo el mensaje. Por más de que la temática es como más tranqui, ¿no? Pero me gusta mucho eso, el como con la tensión, ¿no? Hay como centrando siempre la tensión en esa frase, ¿no? Me gustó mucho. Me pareció interesante porque por más de que están las capas de graves y hay como dos o tres capas de voces ahí. Digamos, la que está delante es la que tiene más intensidad. Y me pareció muy interesante eso, ¿no? El beat es muy sentimental, ese piano, el arpa del principio, la calidez que tiene ese tambor, que me gusta mucho. Porque el bombo también no es tan agresivo, tiene su low, tiene su kick, pero realmente le dieron una calidez muy particular. Digamos, yendo para este lado, ¿no? Para un rap con ciencia, digamos, apuntando a los sentimientos. Entonces realmente hay que hacer un instrumental así, ¿no? Que acompañe, que tenga groove, pero al mismo tiempo que sea una base súper orgánica, de que no sea agresiva, ¿no? Y creo que está muy bien logrado. Realmente es muy cálida esa base. Sigamos. La magia está en los sueños, brother, que no se te olvide. Cualquier momento es bueno pa' empezar de cero. Vivir intensamente es lo que yo realmente quiero. Siempre soñé con recorrer el mundo entero. Viajando me siento en casa y en casa me siento un extranjero. Si no encuentro la verdad detrás de las montañas, la buscaré en algún lugar dentro de mis entrañas. Si en los ojos de ese niño hay un mensaje oculto, solo espero que no pierdan brillo cuando sea un adulto. La paz que ya alcanzaron los difuntos en las guerras de parejas que, aunque sufren, permanecen juntos. Amor para esos grandes intelectos. Hombres sabios también caen en depresiones, aunque sean muy cultos. Yo también he sufrido mal de amores. No te guardes los rencores cada vez que te enamores. Mantén una actitud positiva y disfruta tu juventud. Porque si no hay luz, no crecen las flores. Cuida tu cuerpo, que es tu propia sinagoga. Una parte de la vida en sí misma contiene toda fractales. Prácticas espirituales, todos tenemos las claves ancestrales de esas llaves. Somos todos uno y, según ese principio, matarnos entre iguales no es un homicidio, es un suicidio. Hay una guerra sanguinaria dentro de mí mismo hasta que me perdono, me acepto y por fin me reconcilio. Empecé a decir que sí, más veces que no. Muy personal, lo que está rapido. Cuántos valores positivos mi madre me dio. Hoy recibes mis regalos sin saber quién lo mandó. Darte, desinteresadamente, es lo que intento yo. Estoy huyendo del sistema y de sus lacras. La paz es el silencio que hay detrás de las palabras. Buscando magia, surcando los siete mares. Viajando a los siete reinos y abriendo los siete chakras. Aunque lo niegues, hay algo más allá de esas paredes. No hagas caso a la voz que en tu mente te grita, no puedes. Con el mal sabor de intentarlo no te quedes. El laberinto tiene una salida por más que se enrede. Vives o no vives, tú eres quien lo decide. Arriesgate y ve por el cambio que el alma te pide. Quítate ese peso que volar alto te impide. La magia está en los sueños, brother, que no se te olvide. Y el sampleito para cerrar. Qué lindo. Qué lindo. Un tema muy personal para los dos. Me pareció muy sincero. Ricky Hombre Libre. Muy interesante. Muy interesante. Y sobre todo muy personal lo que estaba rapeando. Realmente plasmando, ¿no? Muchas de las cosas que le están pasando en el beat. Y eso me hizo también sentirme relacionado con muchas cosas de las que dijo. Y me gustó. Me pareció muy interesante. Muy conectados los dos con lo que querían transmitir. Que eso es muy importante. Pero la verdad, loco, muy bueno, muy bueno. Y la parte de Aldo a mí me desarmó, loco. Me desarmó. Está buenísimo igual que una artista te genere esto. Porque son pocos. Son pocos los que por lo menos a mí me generan esto. Y por eso lo valoro y me gusta tanto, ¿no? Suscríbete. O no. Música 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 Gracias por ver el video.